Los niños y padres de familia disfrutaron de una tarde llena de mucha diversión. Sí, ya llevamos ocho años con este año cumpliéndole a los niños. Esta actividad nosotros la desarrollamos gracias al apoyo de todos los comerciantes del sector. Como pueden ver, es muy bonito compartir uno con los niños, la alegría, la reunión con la familia y con los vecinos. Actividad que contó con una masiva participación de la comunidad del barrio Victoria. Sí, ya es una fecha que está institucionalizada, ya los niños cada año esperan que nosotros les hagamos esta actividad. Desde muy temprano del mes empiezan a preguntarle a uno que si siempre la vamos a hacer. Y como te digo, esto ya es ocho años que nosotros llevamos realizando esta bonita actividad. Una jornada llena de muchas sorpresas y juegos recreativos. A ver, como siempre lo hacemos, nosotros conseguimos recreacionistas, payasos, se hacen dinámicas para que no solamente participen los niños, sino que también participen los padres de familia. Y es muy motivante ver uno, y muy gratificante ver a uno de los niños contentos y felices. Seguirá la tradición de celebrar el Día de los Niños. Sí, correcto. Hasta que Dios nos lo permita, seguiremos haciendo esta actividad. Celebración de Halloween en el barrio Victoria, la cual llega a su octava versión.